Andale pues, aquí estamos grabando desde el rancho Los Aranda Compa Paco en las cámaras, mi compa Ergan en el audio Su compa José Castillo y Grupo Activado Márquenle, compa Manny Ya se armó, ahora sí Jales en la banda que me quiero divertir Y unas morras VIP Que por los billetes no vamos a discutir Quiero a todos en acción Jugando tequila del puro 42 Y si quiere un pasezón Es una lavada en la que siempre cargo yo Los casinos pa' apostar Pero aquí en South Central a mí me gusta chambear Ir al baile a cotorrear Con el compa Robert y el moco pa' festejar Y pura empresa MR viejón Y arriba South Central Y apellidos a lanzar Y ahora a mi familia y decirlo está de más A mis hijos y papás A mí y mis hermanas no se me van a olvidar Si me quieren conocer Traigo una cadena con un R Busquen bien Y si me llegan a ver Júntese el desorden que la pasaríamos bien Salud Salud